Te odiaré toda mi vida Con total fidelidad En la tristeza, en la alegría Te odiaré aún más Estamos rotos y vencidos De sentir tanto amor Que solo el odio es el camino Para los dos Te odiaré tanto mi vida Sin darte una explicación Más que tus cosas bonitas Hoy son trampas de león Has despertado a la bestia Anda suelto mi animal Mejor será que no te encuentre Nunca más Aunque siga aquí Adicto a Liz Adicto a Liz Aunque siga aquí Adicto a Liz Adicto a Liz A Liz Nada más cruel que tu enigma Con su atracción espiral Yo buscando tus rendijas Tú sin dejarme mirar Estoy solo y colocado Porque ayer perdí mi par Pero aún guardo alguna carta Y es el paz Aunque siga aquí Adicto a Liz Adicto a Liz A Liz Aunque siga aquí Adicto a Liz Adicto a Liz A Liz Aunque siga aquí Aunque siga aquí Yo I I Yeah Gracias por ver el video